Hola, ya con Alejandro. Buenos días y bienvenidos. ¿Cómo estás? Bien, Rebequita. Hola, guapa. Maquillaje de noche es lo que vamos a mostrar el día de hoy. Ale, ¿cómo se hace? Cuéntanos. Ah, muy sencillo, Rebequita. Con Sofi hemos hecho un maquillaje, le he avanzado un poquito la base, el corrector, los polvos, esa parte es importantísima. Y lo que es el tratamiento de piel también. Como siempre, como siempre, vamos a aplicar primero una sombra iluminadora. Voy a tomar este cuarteto de sombras y trabajo con una sombra bastante iluminadora en la parte justo debajo de la ceja para darle un punto de luz. Ahora, los ojos de Sofi están muy bien delineados, ¿ah? Sí, le avancé un poquito con el delineado y también un poquito las pestañitas. Tú sabés que siempre la pestaña postiza ayuda bastante. Inclusive hasta de día también se usa perfectamente bien. Cuando son una por una, por ejemplo, también es una alternativa bastante interesante. ¿Por qué? Porque se ve súper, súper natural. Y en la noche, claro, cuando queremos algo más intenso, más marcado, hacemos las, ponemos las pestañitas, pero las de parte. Dependiendo desde muy sutiles hasta las que son súper, súper exuberantes. Sí, pues. Ahora, las pestañas que son más copositas y más largas se utilizan más para maquillaje de fantasía, ¿no? Maquillaje de fantasía, maquillaje de noche o pasarela también para maquillaje de pasarela. Vamos a utilizar una sombra, poniéndole un poquito de color, esta sombra como media naranja, cobrisa, para darle un poquito de color, pero sin profundizar demasiado. En el maquillaje de noche, por lo general, trabajamos o manejamos los colores entre quemasas y a fríos. ¿Por qué? Porque en el maquillaje la luz influye muchísimo, pero yo le estoy aportando un poquito de color cálido con el bronce, pero por ahí vamos a ponerle un poquitito de marrón, de todas maneras, para darle una cierta profundidad. La técnica de trabajo es muy simple, simplemente vamos dándole pequeños toquecitos al párpado con la sombra. Dicho sea, de paso, esta sombra tiene muy buen deslizamiento. Yo creo que siempre es importante en el momento que ustedes trabajen el maquillaje, lo que deben es buscar un producto que se difupine bastante bien, que sea fácil trabajar, porque hay sombras que a veces manchan, cuando no tienen esa capacidad de correr bien sobre la piel. Y claro, hay que poner el corrector para que fije mejor la sombra. Perfecto. El paso previo. ¿Qué tipo de pieles pueden usar este tipo de maquillaje? En cuanto a tonos de piel, puede ser una piel cálida, bronceada, puede ser una piel fría también con presencia de azul, que le va a ir bastante, bastante bien. Ahora solamente le doy un poquito de profundidad con esta brochita que es como un circular. Tomamos un poquito de sombra marrón y en el extremo del vértice, en el primer tercio, vamos levantando realmente el párpado, porque con el oscuro, con el claro oscuro y sobre todo en este momento lo que estoy aplicando es un oscuro para que levante el ojo. Yo quisiera que la ponche en el ojo. ¡Qué bonito! Es muy sutil y muy suave. Solamente es un tercio. El tercer tercio del ojo es lo que estamos realmente oscureciendo y levantando. Estamos dándole un poquitito de profundidad, muy sutil, y siempre chequemos la simetría. Es importantísimo en el momento del maquillaje que vamos trabajando de manera paralela. O sea, hacemos un efecto en un ojo y lo repetimos con el otro ojito para lograr la simetría. Perfecto, Ale. Ahora, en cuanto a los colores, ¿le va bien este a una piel morena? Sí. El cálido que le hemos puesto, este bronce, le da una textura especial a la piel bronceada y le da luz, le da bastante luminosidad. Y juega bastante como el bronce tiene de rojo y de amarillo y normalmente las pieles morenas también, por lo general, tienen de bastante amarillo las pieles. Salvo que por ahí nos encontremos con una piel morena, más bien fría, azulada, color aceituna, por ejemplo, aceitunada. Va a crear contraste el bronce. Que también, tú sabes que en arte es una cuestión muy libre, ahora la moda también es bastante libre, rúdica, muy, muy atrevida. Sí, totalmente. Sí, como que ha perdido un poco los parámetros de no, este no queda con este, o el azul va con este, o el otro va con el otro, no. Creo que están mezclando fríos con cálidos, cálidos con fríos, neutros fríos con cálidos, ¿no? Exactamente. En cuanto a la composición de todo el look que efectúa ahora una mujer, también hay mucha libertad. Sí. Ayer he estado yo en una producción de fotos en donde una sandalia dorada con unas medias negras, pero que se veían, unas medias negritas así, cortitas, que se veían súper, súper, súper simpático, porque son propuestas totalmente diferentes. Sí. Ahora ya se han roto muchos esquemas, muchos parámetros de lo que es realmente la moda o el color o los maquillajes. En este caso yo voy a trabajar con un rubor, lo que me falta es darle contorno al rostro de Sofía. Tomo este rubor color coral y voy a, ella tiene unos pómulos espectaculares. Marcados, ¿no? Pero vamos a acentuarlos, recordemos que siempre el color funciona a nivel sensorial. Vamos aplicándole un poquitito de rubor muy suave para enfatizar estos pómulos. Sofía tiene una estructura ósea muy, muy interesante, bien marcada, la mandíbula, por ejemplo, muy bien pronunciada, muy, muy bien pronunciada. Tiene un rostro bastante, bastante interesante. Angular, ¿no? Muy, exacto. Muy interesante su rostro. Para mí yo creo que la belleza tiene ciertos parámetros y condiciones, pero al final pues toda mujer es hermosa cuando se... Sí, está bien arreglada y se siente bien arreglada. Eso es importante, sentir, sentir. No importa si te colocas un florero en la cabeza, pero si lo sabes llevar, si te sientes segura y crees realmente que te queda hermoso, pues la otra persona va a entenderlo así. O sea, no hay ningún esfuerzo de por medio, es muy... es por inercia. Es actitud, es actitud. Y es mucha actitud. Sí, yo he estado leyendo varias cosillas por ahí de en cuanto al tema de belleza y realmente la belleza como concepto es totalmente subjetiva y comienza por parte de cómo se siente una mujer. Lo importante es eso, que la mujer se siente, se sienta hermosa, se sienta bella y claro, el maquillaje definitivamente ayuda, es como la ropa, tú te has vestido hermosa, estás súper linda, te has puesto, pero así súper, 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 súper hermosa, se te dé. Y es como decir la envoltura, ¿no? La ropa, el maquillaje, el peinado, es como decir la envoltura de lo que es la esencia de la mujer. En este caso estoy poniendo un gloss, un gloss con color, yo previamente delineé porque tú sabes que el delineador ayuda muchísimo a rediseñar la forma del labio. Y por ahí podemos hacer algún pequeño artificio de agrandarlo o achicarlo, pero al final el color y la textura de este mismo producto le va a dar mucho grillo. Y mucha sensación. Recordemos que en los labios también es una parte muy importante del rostro femenino, es la parte donde... Es sensual y hasta sexual. Por supuesto, por supuesto que sí, porque por ahí se conquista, con los labios conquistamos, conquistan ustedes, mejor dicho. Bueno, ¿para qué te voy a decir que no? Si sí, y Sofía parece que lo sabe muy bien también, la Sofía. Unos labios hermosos, muy carnosos, sobre todo que ahora están muy de moda, los labios bastante voluminosos, muy exuberantes, el labio exuberante, Dios mío, que es muy sugerente, ¿no? Es lo más importante. Y lo importante es agradecer lo que uno tiene, ¿no? Ah, lo que Dios nos dio, lo que Dios con lo que la naturaleza nos dotó. Eso es lo más importante. Sofía, ¿tú te quedas así para la noche? Ah, ya estoy lista. Ya estás lista, mujer. Alejandro, muchas gracias. No, no, al contrario. Quería también agradecer, bueno, a Mónica Chacón por la escuela de modelaje, por la agencia de modelos. Y te comento que también el día de mañana va a haber el primer casting del Elite Model Look para elegir las futuras candidatas de modelaje a nivel mundial. ¡Wow! El Elite Model maneja alrededor de 2.000 modelos a nivel mundial. De ahí han salido Giselle Bruchel, Iman, Claudia Schiffer. ¡Wow! Y ahí están los teléfonos precisamente para que puedan llamar, ¿no? Exacto. Y acá en el Perú, acá en el Perú tenemos dos modelos interesantísimos, hermosas. Una es Juanita Burra que está conozco en París. Sí, sí, sí. Y Lorena Larriver también va por Francia, por Nueva York. ¡Wow! Recontra, 200 belleza peruana que triunfa a nivel mundial. Qué bueno, porque cuando uno se toma en serio su trabajo, realmente trasciende. Ah, sí. Esa es la idea. Mil gracias, Ale. No, aquí Rebequita al contrario. Un profesional impecable. Y Moniquita Chacón, también un beso para ella. Tremenda profesional y amiga del alma. Sofi, levántate por favor. Por favor. Muestra la mercadería. Es viernes. A uno. No, es viernes. Mira qué lindo el vestido que está usando. También quiero agradecérselo a Denise. Donde encontrarás lo mejor en ropa. Juvenil para ir a bailar. Buscamos, bueno, están en Gamarra de todas maneras, en Gamarra 1160, Galería San Pedro, número 327, tercer sótano. Y hay otra tienda también que es la 223, segundo sótano. Bueno, importante decirlo, 98-124-8708. Eso es, muchísimas gracias, Sofi. Dale un beso a la Chacón de mi parte. Gracias, Ale, nuevamente. Cuando tendré el placer que me maquines. Ay, yo feliz, yo feliz de ver a un rostro tan hermoso. Muchas gracias. Ay, hay sus líneas de expresión, ¿no? Pero nada que con crema no se arregle. Tranquila, su amiga. Además que eso es experiencia. Oh, sí. Eso no lo compras ni con dinero. No, sí, la experiencia es nuestra fuente de vida. ¿Eres madre de cuántos niños? De dos. Ese es, ahí está. Acá están. Ahí está, eso es lo más hermoso. Exacto. Acá están. Gracias, chicos. ¿Quién es testigo?